Música Verona abre un nuevo espacio con una excusa totalmente perfecta para arreglar tu auto Y muy emocionada con esta gomería boutique que hemos abierto en el Alto Rosario Es un desafío grande, sabemos que contamos con el mejor nivel y calidad de persona Acá en el equipo de trabajo que tenemos en Neumáticos Verona Estamos haciendo un local que va a ser un orgullo para los rosarinos Porque queremos que sea la mejor gomería de Rosario La idea es que vengan, dejen el auto en la gomería y se vayan a disfrutar de las bondades que dan los shoppinoes Tenemos la mejor maquinaria, hemos invertido mucho Y bueno, y damos una atención inmediata Tenemos todo tipo de neumáticos que hoy no todos lo tienen Música Invitarla a todas las mujeres a la primer gomería pensada para la mujer del país Que queda en San Martín y La Paz Que es ver a una mujer, mientras uno realiza el trabajo para el auto Todas las mujeres se les regala una atención exclusiva para ellas Salen mimadas, salen bien, felices, contentas, alegres La verdad que es un muy lindo servicio Perfecto, el recauchutaje completo Hemos creado un valor diferente a lo que era la gomería tradicional Hemos marcado un concepto diferente en gomería Hemos marcado un poco para los fines de semana Vos venís en cualquier momento a las 24 horas Ya somos adictos a Verona desde otros locales de antes Como saliste adivino el auto, vos hiciste tus compras y te vas Sensacional, ir de compras, ir al cine, a un espectáculo Y tener el coche listo para poder pasear Es un servicio más que le van a dar a la gente Aparte me parece que es estratégico el lugar donde están puestos Fue uno de los primeros que vino a poner bomba en Verona en Campeonato 27 Ahora, yo qué sé, vendrá mi hermano, vendé yo Y después se van al cine Después nos vamos al cine y después nos vamos acá al bar Cambiamos las llantas y nos vamos de compras Bueno, la excusa espectacular Divina, hermosa Que se venga al fin de semana para aprovechar Para venir y aprovechar Vas y te compras todo Sí, ya, listo Una de mis ganas con la tarjeta La malla, todo lo que te pasa es broncea Sí, la verdad que todo, hacer un combo Felices junto con ellos disfrutando esto Es una idea espectacular porque te vas, te haces las compras Tenés los chicos que podés llevarlos a los juegos y demás Venís, dejás tu auto acá y a la hora ya tenés todo listo Brindo por ellos Mirá qué forma de locutor que tenés Me agarró el micrófono Yo me saco el micrófono todo Mirá que estoy sin trabajo así No, no, no Mirá que estoy sin trabajo así Mirá que estoy sin trabajo así No, no, no 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 Gracias.